La siguiente noticia tiene que ver con los nominados al Soberano del año 2021 en el regrón del YouTuber del Año. ¿Youtuber del Año? Sí. Yo lo metí, mi amor. Pobre categoría. Jessica Pereira y el Dr. Nastra hicieron sus críticas con relación a que no los nominaron. Y tenemos aquí también a algunos de los nominados. Está Santiago Matías, está también Carlos Durán. Esta es una chica infame que no sé qué pato puso de huevo. ¿Quién? Ahorita la vamos a mostrar. Y está también un muchacho que estaba investigando también y tiene muchos seguidores también. Jessica Pereira tiene un contenido sexual. Yo pienso que por eso es difícil que, aunque tenga millones de reproducciones, la tomen en cuenta. Es que no solo por eso. Eso te iba a decir. No, no, no. No, mi amor. No, eso no es por eso. Porque ella está aquí y de hecho creo que tiene presidencia. Lo que pasa es que el contenido que ella vende es un contenido muy explícito. Y uno no sabe, por lo menos yo no sé cuáles son las políticas de los premios soberanos. Pero se ve un poco indecente a la vista de muchas personas que nominen a Jessica cuando Jessica dice que se ha hecho trío, que es chiquito. Las personas que no conocen de ella, que vayan a buscar su contenido, que van a ver. Que se ha dado el chiquito, el beso negro. Y Capricornio. Ok, Capricornio no estaba. Aquí habían cuatro personas nominadas. Youtuber del año, Adolfo López. Muy bueno. Ajá. Esto es de Radio Comunicación. Esa niña ni sé qué es. Yaritza, esta es la que todo el mundo está acabando. Mira, Yaritza fue una youtuber. Ella tiene mucho tiempo en la industria de YouTube. Incluso hubo una época que en las instalaciones principales de YouTube había una placa de reconocimiento a ella. Es que ella tiene millones de suscriptores. ¿Por qué? ¿Millones? Sí. O con cuatro millones. Pero ¿cómo millones si Jessica dijo que tenía dos mil reproducciones? No, pero a veces tiene muy pocas reproducciones para la cantidad de suscriptores que tiene. No, déjame explicarte. Esa chica tuvo unos años que tuvo muy buenos números. Número de millones de views. Pero ella. Hace tiempo. Se salió de YouTube por un tiempecito cuando intentó regresar. No tuvo el impacto que tenía antes y le está costando enganchar su agorismo. Se quedó sin agorismo. Ah, pero entonces ya lo que tienen que hacer es dejarla para después, en muchos años. Exacto. El gran soberano. Pero no ahora. No, no. Porque no puede venir el gran soberano. No, pero no me vengas tú a mí. Bueno, el gran soberano por trayectoria. Porque aquí está el premio del año 2021, no el 2008. Exactamente. Aquí sí está bien. Ah, ese sí. Aunque él es un copión de un YouTuber de México. No te importa. Sí, pero aunque tú copies el contenido, tiene que funcionar. Pero bueno, de que le funciona, le funciona. Bien por ti, Carlos Durán. Claro. Y el siguiente, por favor. Y el ganador absoluto. Claro. Ay, por favor. Claro que sí. Esa categoría está mal implementada para mí. Está mal implementada para que gane él. Se la va a ganar Carlos Durán. Falta mucha gente también. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay falta Luini Corporal. ¿Dónde está Luini Corporal? Luini, falta Luini, falta el doctor. ¿Dónde está Capricornio? ¿Dónde está el doctor? Sí. Y mira que Capricornio hace un excelente trabajo. Claro, sí. Porque Capricornio, esas personas que han sido delincuentes, esas personas que quieren superarse, por no decir todo, el 70% de esas personas que él ha entrevistado, la vida le ha cambiado de cualquier manera. Sí, es verdad. Es YouTuber con un propósito. Yo siento que esa categoría está manipulada para que gane Santiago Maduro. No, mi amor, ahí está Carlos Durán. Qué manipulada. Esa categoría está lo que está mal estructurada. Mira, el día que salieron las nominaciones, yo llamé a Emily para preguntarle a la Presidente de Acro Arte y ella me explicó que eso era lo que todo el mundo ha hablado, que eso era lo de 2021. Ahora, yo hice mis conjeturas. Esas nominaciones eran para el 2021. Ahora, lo del 2022, yo entiendo que tienen que elaborarla mejor. Por favor, Santiago Matías, sácamelo de YouTuber del año y por lo que... Que Santiago Matías te lo saque. No, 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 no. Se lo voy a decir a la pito. Escúchame para que entienda la idea. Sácame a Santiago Matías de esa categoría porque yo no veo a Santiago como YouTuber, ya que el éxito de Santiago no es independientemente él solo. Él tiene una plataforma. Mira, por eso mismo, entonces, él debería estar en la categoría... No, programa digital. Hay una categoría de programa digital. Es cuando Juan Luis Guerra lo nominaban, que le iban a todo el mundo. Sí, porque Juan Luis ya había logrado absolutamente todo. Pero mira, lo que pasa es que ellos pusieron YouTuber, pero creador de contenido. ¿Cómo? Ellos pusieron la categoría de YouTuber, creador de contenido. Sí, pero que... Y aparte hicieron un renal también que se llama programa digital, que está nominado donde tú estabas. Entonces, Santiago no está nominado a lo que el Media Group debería estar en... En programa digital. Pero nominaron donde tú estabas. Tú estabas en el 21. En el 21. En el 21. En el 21. ¿Qué? Eso es de farándula, ¿verdad? ¿Y en el 21? No, no. Sí, en el 21. Claro, tú tienes que ir a los soberanos con ellos. Pero es lo que te digo, fíjate el esquema. Blanco, Verónica, ese es un color. Directo al show tiene el mismo esquema de podcast que tiene el programa de Santiago. Ahora ya, espérense un momento. Deberían tener la misma categoría. Jessica, mi amor, voy contigo. Yo sí pienso que debiste estar nominada. Ahora, cuando te pregunten si te importa o no, si estás nominada, no digas, no me importa, y destruyes entonces a la muchacha que se llama Yaritza, que nadie conoce. ¿Quién destruye a Yaritza? Porque si tú destruyes a Yaritza, uno piensa que si te importa realmente. Eso me parece. ¿Qué te importa? Ahora, yo no quisiera hablar mal de los soberanos, pero ella tiene que tener algún contacto de Yaritza. Señor, lo que pasa con Yaritza es lo siguiente. Y yo no quisiera hablar mal de Yaritza, pero Yaritza no puede contactar. Gracias. Gracias.